qué pasó usted pregunte y les cantamos a la guendi muchas se acuerdan de las palabras alusivas de algunos ex integrantes que se han ido que tenían recordémoslas el día de ahora palabras que ellas tenían sus palabras favoritas cada uno tiene sus palabras favoritas si o no agatón hágase para acá niño y usted allá cuáles palabras favoritas nada ajá besitos ajá no este francisco arrejúntense francisco tiene muchas tengan vergüenza y la guendi ay lo vio y la mauda la mauda cuál es la palabra favorita la mauda acá santo por dios este yo acá y la van de algo otro que se han ido está ámbulo misiela está el palorama miremos el palorama este me voy a injertar todo la comida ajá sí la difunta muerta como la moana ¿y la palabra de la moana? no tiene la palabra moana ninguna la palabra de la moana es agosteciar no y esconder ¿Han visto el sopa de mondongo por ahí? Está embriado, vendiendo cebolla, tomate, chile. Pura plática de hombres. Están contando nuevas historias de aventuras que han pasado. ¿Qué pasa, la reina? ¿Qué pasa, el desgraciado? Permiso. Permisa, que pasa, la reina. ¿Qué pasa, reina? León, uy, yo guardo. Vengan a hablar acá cosas de mujeres con los suscriptores, porque ellos se nos están arruinando. Ustedes tienen que empezar a agarrar cosas de mujeres. Ustedes están arruinando. Ya va a decir ahí los suscriptores. ¿Cómo es? Hay documento de él que se ha arruinado. No, se han arruinado porque se están pasando maduros, por eso va. Ajá. No es por otra cosa. Sofía. Ajá, fíjala Sofía. La lente de caliente. No, es que no, es que... No lo vendo ni lo regalo. No, eso no. Lo vendo para la dorada. Oiga, oiga, la Sofía, además está bien usado. No está usada. Ah, está bien usado. Sofía. Hello. A su servicio. Yo estoy negra. Para servirles a ustedes y a Dios. Amén. Ay, calmate, Sirena. Vos fallate, chaparro. Sorry. Y la chispa loca, ¿por qué está callando? Ay, yo te chispa, no loca vos. Mire, mamá, hágale mérito a su camisa, Moana. De aquí en delante, usted yo no sé cómo va a ser, pero tiene que venir con rizos en la frente. ¿Y qué dice ella en la camisa? Rizitos. Rizitos. No, es que le quedaba bien Moana. Sí, pero como ella dijo que rizitos... Pero la cresta no es aquella si ella le puso un color súper. Sí, yo no sé por qué, ¿verdad? Y la otra que dice es la suya. El suscriptor. Bueno, a ella sí le queda como a nivel de obra. A ella sí, a ella sí. Sí, sin ofender. Y a mí no me queda eso. Sí, porque a veces anda de agua, no anda de juego, ¿verdad? Ajá. Pero tiene que hacerle mérito. Cuando ella anda de agua, póngale un tizón. ¿Por qué agarre juego? ¿Por qué agarre juego? Pues sí. Vale, entonces, como ustedes saben, este es un video... Sí, ¿y usted por qué le pusieron guanaba? ¡Guanaba! Sí, guanaba. Sí, guanaba, yo creo que eso le querían poner. ¿Puedo decir guanaba? Guayaba o no puede que se come. Guayaba, sí. ¿Qué le llaman? No está muy mal, no está bonita. Sí, guayaba. Es una guayaba así rosadita. La tostada. La tostada, sí, de veras. Han visto la camisa de la... De la... De la... De la... De la... Como no vino... Como no vino... Ojalá devolví al suscriptor. Ajá. Pero la voy a buscar en el próximo video. Usted ya va a aparecer con la camisa. Y no aunque sea la mía, la voy a dar. Ahorita anda al facial de ella. Sí, sigue sin estrenarse. Mejor así. ¿Verdad, bichas? Ajá. Sí. Vaya, mi gente. Entonces, ya hablando así, sinceramente y francamente, ¿verdad? Fíjense que este video no es solo por platicar. Sino que... No. Sino que pues este video es para decirle algo a Vanny. Ajá. Ojos así activos, ¿verdad? Usted ya sabe. Póngase activa así como se pone Moana. Me gusta la actitud. Dios guarda, dijo mi suegra. Santo, por Dios. Libre, Dios, diga usted. ¿Verdad? Sí. Sí. Sí, sí, a ver. Ajá. Vaya, niño, dejen el chambre, vengan para acá, vengan a hacer una entrega. Vengan a hacer un... Vengan. Fernando, vengan a hacer una entrega acá. Ay, pa' el gordito, ahorita. A la charita, a la... La carita de la Vanny. Tarán. Y la entrega es Francisco, de regalo, para Vanny. Ay, por favor. La Vanny se ha ganado por el día de su cumpleaños a Francisco. ¡Ay, Dios mío, fuerte! La culebra. ¿Quiere a Francisco o quiere a Fernando? ¡Ve! Parece una tortuga. Es que hoy todo es rosado, va a andar de... Bueno, tú. Pero me falta comprar. ¿Cómo que fuera su cumpleaños, Fernando? Ya toda la camisita, la canción está rosada. ¡Ah! 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 Y la llena rosada. Y la llena rosada presta en la Vanny. La Vanny. Mis pastitas no valen oro como las de la Rebeca. No valen 20 pesos. ¡Ve! 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 Yo te vengo a entregar algo. ¿Encuentré? ¡Pero es en este bolsón! ¿En serio? El detalle es que lo tenés que alcanzar. Puras tangos. Y si no lo alcanzas. Y si no lo alcanzas, fracaso, fracasas. Tú vas en el banco, mamá. ¡No, hombre! Pero te vas a lincar y vas a intentar estirarte. ¡Oh, Dios mío! Yo, que usted ya estuviera encima del lomo, la hermana Sonia. ¡No! No, tenés que ir a una alternativa donde. Solo que tenés que estar ahí. Para abrir el bolsón. ¡Oh, qué culo! ¡Yo! ¡Te estoy diciendo alternativa! ¡Ya! Si querés, te voy a dar un día. Puedes tirar a toda una percha de la picha y vos te subís. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes que se lo va a alcanzar a alcanzar? ¡Ja, ja, ja! Ya quiere, ya quiere de que la calle empiece con temblor de pata. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya no hay. Ya no hay. ¡Vane! ¿Si quiere el regalo o no, Vane? ¿Lo querés o no lo querés? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vae! ¡No! Esto no... ¡La dijeron en la doctrina! Eso no tiene nada que se... Ella puede ser barona y es chiquito linda, pero sí... O sea, son cosas que Dios lo da. Ajá. ¡Vale! que me enoje pues vale le voy a comprar unos de tacón oica y va a ser mas grande que a la maura y con zapatos de tacón las manos siguen mejor de aquí a la esquina va, démoslo la vas a querer o no la vas a querer? es que no lo veo tiene que ser hincada como no va a alcanzar hincada? no, dígale, parada así o mete las patas aquí de aquí en la puerta pues si, ella quiere que quede todo la Ana quiere ver la Ana quiere ver la Ana quiere ver bóxeres la Ana quiere ver bóxeres la Ana quiere ver bóxeres oiga la Ana dice por si le queda flojo va a ver otra cosa bolosa niña si son mentiras ya dejemos de bromas por así te estamos enojando a la van y acuérdese casi no no, de plano ya cuando vengas a la el regalo lo puedes abrir y sacarlo si quieres de quien es el bolso? de quien es el bolso? de ahí y que tiene que ver la Wendy de regalo de la van seguro un papel que dice que van aquí hay una adivinanza aquí hay una adivinanza dale aquí hay una adivinanza dale en esta vaya ya en mi ropa sáquelo sáquelo gran calzón no pero este bueno y como si es ropa de la van y este y el bolsón ah de ella ah no hay nada pero es que voy a leer el mensaje creo que me equivoqué de premio no de bolsón creo yo ah si? ya si vale le damos pasamos a la caja de herramientas eh no mira es un regalo y si es grandioso claro quiero que te tapen nosotros te la tenemos que ir atrás de ahí ya está tapado no se mira perejen si claro muy chiquita ay dios santo ay por ser día de sus santo a zampar a no a dejar a dejar es perdón perdón 3 2 1 ya 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 ahí esta y como eso iba a estar en la mochila fernando que porque no sean normales montese van montese porque si le queda chiquita si le queda chiquita martillazo al suscriptor hombre ya saben la otra parte de la bicicleta ella apenas llega también el pedal no el pedal fernando pues no se puede tiene que quitarse levántese ya puede manejar la mano no puede yo puedo poquito a poquito vaya pero todos empezamos desde abajo acordarte que yo te enseñamos la velocidad mira si el neutro aquí está el neutro no el neutro aquí está vas a mover este para arriba y te llega neutro si le das para abajo es primero las velocidades y son esas aquí agarras el clutch y aquí aceleras explíquenla ya de veras hombre esperate le estoy enseñando a los suscriptores donde están las velocidades estas si son acelérela y la va a encender presiona el start usted está loco vaya usted va a aprender donde ya puede andar en bicicleta si nos puede enseñar que ya puede verdad eso es lo que me dijo el suscriptor es que mire y trae una panilla atrás para andar a Javier para adelantarte porque no había vuelto ya había vuelto ay mamá papi y mamá uy chiquita ya te cogiste la misma en la bicicleta sabe cuando te descubrieron eso atrás para que anda la Moana con el mocalito de masa aquí no pero sabe una les cuento algo una vez en mi bicicleta ya me llevaba y solo enterrame en la nariz y vuelta y que no puede Moana igual que a mí la misma me está y la Wendy un charral me cae todo el día me trompe pero bien algo aprendió vaya ahora si la vanes si tiene que aprender verdad eso es lo que me dijo el suscriptor vaya me dijo que este se la donaba porque para que usted aprenda verdad y a ver si y ya que en moto pues le hizo difícil porque muy alta verdad y ellas son bajitas entonces por eso ella me dijo él me dijo compre una así a la estatura de ella pues difícil yo hacía comprar una de esas pero cuando te vayas me hacías un favor que te grabe la birma un chorro así no un tiktok un tiktok te bajas así mira te bajas un tiktok aquí mira te bajas un tiktok o quien es la que puede manejar la birma entonces vos te vas haciendo un tiktok así como lo que es subir cantando ahí cruzaré los valles acá cruzaré a los montes los ríos los valles por irte a buscar es por hacerlo cuando lo vayamos a caer ajá hasta ahí de cámara lenta no te llevas para eso te la dieron mira te subí vos ahorita te la llevas y aquí te vas vos brincando así como las patitas de las que vengan así es de que este vaya ese fue el regalo del suscriptor me dijo por porque ya casi está de cumpleaños va la niña así es de que este dos días dos días ya porque ahora es veinte veintidós así es de que un aplauso ahí a la cumpleaños y un aplauso al suscriptor también pues vaya el regalito ahí de parte de va a cumplir veinte o cuánto va a cumplir quince veinte no tan viejita la están haciendo vaya gracias ahí al suscriptor Javi verdad que él fue el que me dijo compro la bicicleta y pues ahí está entregada pues muchas gracias por la bicicleta de verdad este siente que los nervios están bonitas y ahí para abajo no aunque lleve nervios pero usted usa los frenos mamá porque todo así primero mira no te olvides mira pues embrague acelerador y freno usted pide que moto freno primera segunda no esa es para las velocidades Esteban no ahí la puedes ablandar o poner la dura como usted quiera pero para abajo de repente mejor durita para arriba ya es para ablandador sean formales sean formales sean serios no colaboran con la gente va entonces que Diosito se lo multiplique mucho más muchas gracias mira y para tu botellita para que andes ahorita una pacha de chicha ahora te la he andado me he andado la masa bien energizada en bicicleta para el burro para endurar piernas van entonces quedamos hasta aquí muchísimas gracias Javi por el detalle avane verdad muy bonito la verdad que sí está bonita la cicle para ella le queda como anillo al dedito vaya mi gente muchísimas gracias a todos nuestros suscriptores que están ahí siempre dando el ancho verdad sí pues sí dando el ancho dejando su like viendo todos los anuncios y videos de principio a fin ajá que feo hablas feo caso va con mi gente nos miramos salud para todos